En nuevas manos pongo nuevos remos No tenemos voz para blanduras ni una lágrima abierta y desolada Cuéntame tú qué amor o qué odio tienes, esta es tu casa En nuevas manos pongo nuevos remos, no es tiempo de sentir el desconsuelo Poco a poco, una a una, nuevos días traerán nuevos empeos Un dulce yugo sobre nuestros cuellos para liberar la nueva historia Nuestros trazos serán de mar y cielo, retazos de ilusión para la gloria En nuevas manos pongo nuevos remos, no es tiempo de sentir el desconsuelo Poco a poco, una a una, nuevos días traerán nuevos empeos Esta casa es pobre pero es nuestra, nos cobija y nos quiere vivos Con el corazón nos llega un milagro de amor contra el olvido En nuevas manos pongo nuevos remos, no es tiempo de sentir el desconsuelo Poco a poco, una a una, nuevos días traerán nuevos empeos En nuevas manos pongo nuevos remos, no es tiempo de sentir el desconsuelo Poco a poco, una a una, nuevos días traerán nuevos empeos Poco a poco, una a una, nuevos días traerán nuevos empeos Poco a poco, una a una, nuevos días traerán nuevos empeos Poco a poco, una a una, pleasures de la ley